Amigos de ProteinSkills, voy a hacer un vídeo súper rápido el día de hoy. Discúlpenme que vuelva a hacer un vídeo de este tipo. Ya les escuché el comentario de que haga el vídeo en cámara horizontal. Lo estoy haciendo así en horizontal, como ustedes me lo comentaron. Y básicamente, pues bueno, ocurre lo siguiente. Lo voy a hacer rápido porque el día de hoy hemos estado con demasiadas cosas, demasiados temas importantes con el equipo. Y no tuve tiempo, entre otras cosas por familia, de haber grabado un vídeo para ustedes ni de poder haber hecho un live. Pero ya saben que pues siempre estamos aquí al pie del cañón para acompañarlos en los principales movimientos del mercado. Entonces, rápidamente voy a hacer este vídeo y posiblemente mañana martes y durante esta semana vamos a estar haciendo algunos lives y algunos vídeos largos de análisis completo macroeconómico como a ustedes les gusta. Ok, yéndome al grano, señores y señoras. Lo primero, yo les hice un vídeo este domingo, fue un vídeo rápido, en el cual estuvimos comentando esto que están viendo en pantalla. Que Janet Yellen salió el sábado a decir que no hay ningún riesgo de recesión, que vamos encaminados a un soft landing, que los resultados de data de empleo del viernes que causaron nerviosismo entre algunos inversores y provocó importantes caídas en bolsa y en cripto es una exageración porque la realidad es que efectivamente la bolsa y la economía de Estados Unidos va a lograr un soft landing. Obviamente, ella lo dice por los mismos motivos por los cuales les hemos explicado a ustedes anteriormente. Y es que estamos, recuerden ustedes, estamos en septiembre del 2024 a pocas semanas de elecciones porque ya estamos a menos de dos meses. Entonces, señores y señoras, dicho esto, Janet Yellen salió el sábado a hablar. Inmediatamente, eso que provocó que la apertura de este lunes fuera muy alcista en bolsa. Miren, en el gráfico de futuros, la importante subida que tuvo la bolsa sobre esta zona. Ahora, ¿cuál es la situación con la bolsa? Eso obviamente permite que las acciones suban. De hecho, si me voy, por ejemplo, al gráfico de NVIDIA y al gráfico de Apple, van a notar ustedes que ambas acciones han estado dejando de caer y están empezando a tener movimientos que quizás anticipen más adelante algunos rebotes. Ahora, si nos devolvemos al SP500 y el importante movimiento que tuvo, tanto en futuros como en spot, nos daremos cuenta que ya está testeando la resistencia de cuando inició a caer desde los máximos relativos de este mes de septiembre. ¿Qué quiere decir eso? Que Janet Yellen, el tesoro de Estados Unidos y todas las fuerzas o agentes económicos detrás, incluyendo a Powell, van a hacer todo lo posible para que la bolsa no siga experimentando las fuertes caídas que vimos, por ejemplo, el día viernes. ¿Lo lograrán o no? No lo sabemos. Pero sí sabemos que ellos tienen una importante influencia. Recuerden lo que les dije el domingo. Todo lo que haga Janet Yellen va a traer una importante influencia. Ahora, volviendo al tema, van a ver ustedes lo siguiente. Presten atención. Si el SP500 es capaz de perforar esta resistencia que ven ustedes allí, si logra romper esta resistencia, podría iniciar un nuevo proceso de rebote, un nuevo proceso de camino alcista. ¿Hasta dónde? Hasta puede ser toda esta zona, llámese $5,550, $5,600. Ahora, si el SP500 logra subir hasta allí, eso le va a permitir a múltiples acciones que suban. Pero también, como les expliqué, va a permitir a Bitcoin subir. No notan, como les había mencionado, interesante que el viernes que cayó el SP500 con mucha fuerza, Bitcoin cayó con mucha fuerza. Y no notan que hoy lunes, que el SP500 subió con mucha fuerza, estamos viendo a Bitcoin subir al nivel de $57,000. ¿Qué fue lo que dije en el video del domingo? Importante, en el contenido del video. No en el título. En el contenido. Porque un libro no se juzga por su portada, sino por el contenido. Un video se debe ver. No se debe ver solo el título. Hay que ver el video. Por cierto, díganme los que ven todos los videos completos y pulgar arriba. Yo los voy a estar leyendo a todos en los comentarios. Déjenme saber quiénes de ustedes están leyendo. Están viendo, perdón, el video completo. Bien, ahora, el día de ayer, en ese video mencioné que Bitcoin estaba muy sobrevendido sobre esta zona. Y que si Bitcoin lograba sostenerse y la bolsa tenía un dialcista, Bitcoin también iba a tener un dialcista. Ahora, vean lo que pusimos hoy en nuestro Telegram público, que es completamente gratis. Que es donde los mantenemos ustedes actualizados con todo lo que está pasando en el mercado. Pero, vean lo que dice aquí, trae esa imagen que pueden ver en pantalla y dice. Si Bitcoin en los próximos días recupera los 60 mil 800 dólares, sería un signo alcista y podría visitar los 65 mil. Y así tendríamos el primer máximo más alto y el primer mínimo más alto desde el mes de marzo. Al buen entendedor, pocas palabras. Por eso vale la pena que nos sigan. Es completamente gratis. Les dejo el link en los comentarios y en la descripción, los que no nos están siguiendo. Por lo tanto, presten atención, señores y señoras. Pasa algo muy interesante. Presten mucha atención. Y es lo siguiente. Miren. Bitcoin ha venido desde el mes de marzo, como ustedes bien lo saben. Creando máximos y mínimos decrecientes. Decrecientes. Eso ya lo he dicho 20 mil millones de veces. No hay que volverlo a decir. Máximos decrecientes. Hasta incluso este mismo es decreciente. Mínimos decrecientes. Hasta este último de 49 mil es decreciente. Sin embargo, el rebote que está ocurriendo el día de hoy, escuchen bien. Si el rebote que está ocurriendo el día de hoy es capaz de llegar hasta los 65 mil, anularía la estructura. ¿Por qué la anularía? Porque sería el primer máximo más alto desde marzo. Y no solamente sería el primer máximo más alto desde marzo, sino que también haría que este mínimo anule esta estructura. ¿Por qué? Porque sería el primer mínimo creciente. Vean ustedes. Vean ustedes qué cosa más sencilla, pero a la vez qué cosa más interesante. Si Bitcoin sostiene este mínimo, sería el primer mínimo más alto en comparación a todos los mínimos que venía trayendo desde el mes de marzo. Y si es capaz de alcanzar esta zona, sería el primer máximo más alto desde marzo, que eso tampoco Bitcoin lo estaba logrando. Por lo tanto, eso sí podría tener una implicación importante en toda esta estructura. Toda esta estructura que ha sido bajista hasta la fecha. Y recuerden que yo desde el mes de junio fue que vendí mis posiciones importantes de Bitcoin, que traíamos desde los 17 mil, 18 mil dólares aproximadamente. Ahora sí está interesante la cosa. ¿Por qué? Porque todo este tiempo eran mínimos decrecientes, máximos decrecientes. Sin embargo, presten mucha atención. Si Bitcoin sostiene esta zona, sería el primer mínimo más alto desde el mes de marzo, como vuelvo y repito. Ahora, habría que esperar hasta los 65 mil. Bueno, de forma puritana, en el trading, de forma totalmente disciplinada, la estructura ya cobraría sentido en los 65 mil, porque sería el primer máximo más alto. Pero bueno, siendo un poquito más flexibles, tomando en cuenta que el SP500 está teniendo un desarrollo alcista, tomando en cuenta que el VIX está retrocediendo, tomando en cuenta que NVIDIA y Apple están subiendo, tomando en cuenta que Janet Yellen está a favor de que el mercado suba, tomando en cuenta esos factores. Entonces, ah, bueno, y tomando en cuenta, por supuesto, la dominancia del USDT, que ahorita se lo voy a poner. Se lo voy a poner aquí rápidamente más. Voy a ponerle aquí un momento, deje un momento, USDT punto D. Bien, ahí va. Tomando en cuenta que la dominancia del USDT quizás haga un máximo más bajo o un máximo decreciente, yo entonces podría empezar a especular lo siguiente. Sumando todo lo que he explicado, si Bitcoin es capaz de volver a los niveles entre 60 y 61 mil dólares, esta zona, es posible que ya tenga suficiente fuerza como para ir a 65 mil. Y es posible que ya de ahí en adelante quizás pueda intentar algo interesante, pero como mínimo, si Bitcoin vuelve a la zona de 60, 61 mil dólares, puede tener suficiente fuerza alcista para avanzar a los 65 mil y obviamente protegiendo este mínimo. Y como dije aquí, al buen entendedor, pocas palabras. O sea, el que en YouTube está viendo esto y no entiende el mensaje que le estoy diciendo, pues ya no sé qué hacer, hermano. Ya tendría que ir a la casa de cada uno a operar. Pero vuelvo y repito, si alcanzamos los 60, 61, sería un síntoma alcista que podría abrir la posibilidad de ir a 65 y podría abrir la posibilidad de quizás intentar algo más. Obviamente, respetando este mínimo. Al buen entendedor, pocas palabras. Ahora, ahora, yo me siento muy contento porque todos los que nos han seguido notarán como aquí les dijimos que esto era una bull trap y terminó siendo una bull trap. Cayó a 49 mil. Cuando aquí perdió a corto plazo esta zona de 62, también lo advertimos y terminó cayendo a 52 mil. De 62 a 52 mil. O sea, todo lo que hemos trabajado, quienes nos han puesto atención, obviamente los que lloran y tiran hate a esos, ni vale la pena ponerles atención. Pero los que se han escuchado porque son razonables, no son fanáticos, que esos no los queremos aquí. Queremos gente razonable que quiera ser trader o que quiera ser inversora, pero de manera razonable, no fanatismos. Pues bueno, se darán cuenta que hemos advertido de todos los peligros a lo largo de esto. Y tío, todavía puede existir peligro porque ya les digo, si el SP500 tiene algún problema, el mercado tiene una resistencia aquí muy importante que tiene que romper para seguirla subiendo. Si esta resistencia la llega a rechazar, puede ser un máximo menor para caer más. Esto es un peligro. O sea, esto es un peligro. Pero entendiendo los peligros, porque septiembre es un mes muy volátil, a corto plazo les puedo decir que esto sí sería un síntoma positivo. Que esto sí sería un síntoma con posibilidad alcista. Eso sí, un movimiento importante de probabilidades sería que rompa la zona entre 60 y 61, protegiendo este nivel, podría avanzar a 65 y si avanza a 65 sería el primer máximo más alto en mucho tiempo y podría quizás intentar algo más. Al buen entendedor, pocas palabras, pocas palabras. Y por eso hay que ver los videos completos. Pienso yo, pienso yo, pienso yo que esta subida es quizás una bull trap para seguir cayendo. Bueno, la pregunta es, el riesgo existe, pero pienso yo que es una bull trap. No, la respuesta es no. Pienso yo, pienso que quizás esta no sea una bull trap y pienso que quizás esta sí pueda ser una subida interesante. Vamos a decirla interesante porque tampoco queremos tirar cohetes ni decir que vamos a los, ya saben ustedes, los números que les dicen a la gente. Los 20 mil millones de millones de millones de millones de millones de millones, ¿sí? Entonces, simplemente les digo, ¿es esta una bull trap? En mi opinión no. ¿Hay riesgos? Sí. Como romper esta resistencia en el SP500 es un riesgo. ¿Hay riesgos? Sí, hay riesgos. Pero, ¿puede ser esto un movimiento interesante? Sí. ¿Considero que sea ya mismo una bull trap? Considero que no es una bull trap. Considero que este movimiento sí puede tener, sí puede tener posibilidad de llegar a ser algo bueno. Vamos a irlo viendo. Por eso, presten atención a todos los videos. Quiero que me digan los que llegaron hasta aquí, los que se tragaron los 15 minutos de video, son unos campeones. Pulgar arriba, chicos. Pónganme en los comentarios que yo los voy a leer y les prometo que en esta semanita vamos a sacar unos buenos videos en YouTube. Vamos a sacar unos buenos análisis. Igual síganos en el Telegram y en el Instagram, que siempre estamos trabajando con ustedes diariamente porque es más fácil. Es decir, en cuestión de minutos les envío algo. Cambio en YouTube. Tengo que dedicar más tiempo y he estado muy atareado. Pero les prometo que en esta semana vienen buenos videos y vienen buenos lives. Muchos éxitos, chicos. Pulgar arriba. Vamos con todo. Y pues bueno, ojalá que Bitcoin alcance esta zona. Ojalá que el alcance sería algo muy positivo. Ah, por último, les digo, y atentos, otra buena noticia les tiro por ahí. La dominancia estaría ejecutando un primer máximo decreciente. Sin embargo, no se vuelvan locos. La prioridad es Bitcoin. Corto plazo, la mayoría de altcoins palidece delante de Bitcoin. Pero a tomar en cuenta y a vigilar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, con mucha sobriedad al respecto. Éxitos, chicos. Muchas gracias. Vamos con todo.